Nosotros sabemos que viene un año bastante difícil, ¿no es cierto?, han habido cambios rotundos lo que es a nivel nacional y sobre todo lo que tiene que ver con el cierre de algunas instituciones, algunas que tienen que ver con la salud, como es en el caso, ¿no es cierto?, de incluir salud, los recortes que han habido en presupuestario en cuanto a muchos programas que tienen que ver con salud. El ministro fue muy claro, la verdad, que tuvimos una reunión muy larga, muy intensa, donde estuvieron 20 senadores, así que cada uno pudo expresarse, ¿no es cierto?, sacarse su duda, hacer su pregunta y bueno, fue muy explícito, muy claro el ministro y dijo la realidad como estamos viendo, qué es lo que viene y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, y sabemos que la inflación, el aumento del dólar, ¿no es cierto?, ha incrementado casi un 300% el costo de los insumos, de los medicamentos, el problema para atraer los insumos importados. Bueno, ha habido, hace una etapa por un tiempo de desabastecimiento en los hospitales, que ya se ha superado, y bueno, ya lo explicó el ministro, vamos a tener que trabajar ampliamente con esto, hay un DNU que ha sido puesto en conocimiento el día de hoy, nosotros ya nos habíamos juntado con el ministerio, las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y bueno, ahora vamos a trabajar inmediatamente, que inicie mañana esta sesión, el periodo de sesiones, para transformarlo en ley, para que sea permanentemente y pueda seguir, ¿no es cierto?, como tiene que ser, ¿no es cierto?, por ley, el tener el marco legal para que quede para siempre. Se han planteado por parte de los senadores el tema de infraestructura, de recursos humanos, de ambulancias, pero también se han fijado prioridades. Sí, por supuesto, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que la salud es un derecho constitucional y es prioritario, ¿no es cierto?, el seguir manteniendo, ¿no es cierto?, sobre todo la estructura de salud pública, y bueno, ahora, por supuesto que van a haber algunos cambios, ¿no es cierto?, va a haber algunos retoques, algunos ajustes, y bueno, para eso se está trabajando, nosotros vamos a apoyar desde la Comisión de Salud todo el trabajo que haga, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, vamos a colaborar, vamos a estar, y bueno, y todo aquello que tengamos que plasmarlo a través de proyectos de ley, lo vamos a hacer. Es el compromiso, y ya habíamos mantenido una reunión con el Ministro, hoy ha sido con todo el Senado, y vamos a seguir trabajando, y cada vez que lo necesitemos, o que tengamos dudas, o necesitemos la presencia de cualquier Ministro, tanto el de Salud como el que sea, así va a ser, van a estar aquí en el Senado.